de la escuela secundaria técnica técnica número 49, maestra, ¿cómo está? Buenas tardes por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Y también al profesor, también es profesor Adrián Silva Valle, de la dirección operativa 4, o cuarta. Así es. Profesor de formación cívica y ética, ¿de qué escuela, maestro? Pues, estoy en Tláhuac, me daba escurita, estoy con funciones en la dirección operativa, precisamente, entonces, pero mi especialidad es formación cívica y ética, y pues también andamos en las mismas labores. Seguimos siendo maestros. Exactamente, sí, así es. Ahora sí, vamos a platicar, ¿les parece bien? Adelante. Porque ahí venimos a platicar. ¿Qué nos van a presentar, maestros? Díganos. Pues, mira, desde hace, desde el 2011, aproximadamente, llevamos a cabo, llevamos a cabo un proyecto, editorial ediciones punto fijo, que nos permitió, pues, llevar a la marcha o a la práctica dos intereses que teníamos, Sandra y yo, de buscar, plasmar en algún trabajo, que es la educación ambiental para los estudiantes de educación secundaria, ¿no? Sandra y yo, bueno, yo estudié la maestría en educación básica en la Universidad Pedagógica Nacional y tengo la especialidad en educación ambiental, entonces, por ese lado salió una oportunidad de estar en el proyecto, de buscar, este, llevarlo a cabo, y pues, Sandra, pues, también es una especialista en el tema. Bueno, yo estudié, igual, en la UPN, la maestría en educación ambiental, entonces, este, mi formación es sobre ciencias, la de Adrián es sobre formación cívica y ética, y nos complementamos bastante bien en el trabajo y salieron estos dos libros de texto que son propuestas para trabajar en la educación secundaria, con, con, bastante enriquecidos por ambas visiones. Sí, sí, no, y digo, aquí valdría la pena decir que, este, la idea también del proyecto surge porque logramos participar anteriormente en un proyecto de la CONAFE, para un proyecto de secundarias comunitarias, entonces, en este proyecto, que fue un libro de unidades didácticas, de aprendizaje independiente, le llamaban, era un proyecto para nivel nacional, entonces, a partir de eso, es que logramos como tratar de impulsar, vamos, con las ideas y con el aprendizaje que tuvimos en esa, en ese momento, logramos impulsar y enriquecer ese trabajo que nos, que es una, al final de cuentas, una propuesta de trabajo, pues, propia, con, a partir de los programas de cada una de las asignaturas, en el caso de este, que es para el Distrito Federal, y en el caso de ese, que es para el Estado de México, y pues, con una visión, este, pues, desde la vida cotidiana, de lo que debe ser, o lo que nosotros creemos que debe ser la educación ambiental. Sí, el enfoque que tienen estos dos materiales, o libros de texto, está basado, básicamente, en aspectos sociales, más allá que, que un libro de ecología, trata de retomar los aspectos del contexto en el que se desarrolla el alumno, o el estudiante, para, a partir de ahí, generar una conciencia ambiental, ¿no?, y establecer aspectos de ética, de responsabilidad, de consumo, de cuidado del agua, de cuidado del suelo, este, y de análisis, sobre todo, de las prácticas cotidianas que los alumnos realizan, ¿no? Ahora sí, les voy a robar un poquito el micro. Ya nos platicaron cómo surge, surge de una necesidad, por ejemplo, entre escuelas, ¿cuáles eran las necesidades que necesitaban, necesitaban, este, comenzar a trabajar? Bueno, en general, primero, como resignificar el aspecto de ver de manera real los problemas ambientales que existen en la comunidad de los, donde, donde están las escuelas, ¿no? Y a partir de eso, modificar, sobre todo, sus prácticas de consumo y de, y de ética hacia el medio ambiente. Es decir, hay aspectos realmente sencillos que podemos realizar en nuestra vida diaria, que los alumnos pueden realizar en su vida diaria, y que pueden ser muy significativos, ¿no?, a lo largo del tiempo, como el hecho de, de no dejar aparatos conectados y no se están ocupando, ¿no? Entonces, el hecho de que el alumno analice este tipo de prácticas que son cotidianas y que pueden generar aspectos ambientales importantes para mejorar la calidad del aire en nuestra ciudad, pues, es como una necesidad premiante, ¿no? El cuidado del agua, es muy común ver en las escuelas secundarias a las jovencitas que van a lavarse las manos, jóvenes y hombres y mujeres, y dejan la llave abierta, ¿no? Todo el tiempo, o se están poniendo agua en el cabello, y bueno, esto es una práctica que no tiene nada que ver con la, con lo que van a vivir ellos en un futuro, ¿no? Porque las, las predicciones hacia un futuro ya están elaboradas, ¿no? Ya se sabe que en el 2050 en la Ciudad de México vamos a tener graves problemas de agua. Estos jóvenes que hoy tenemos en secundarias van a estar siendo padres en esa época, a lo mejor algunos de ellos abuelos, y cómo nos estamos ayudando a prepararse para enfrentar esta crisis futura, ¿no? Estamos comenzando a concientizar a los jóvenes sobre el problema, un problema futuro y obviamente buscar también soluciones, porque sabemos lo que va a pasar, pero también podemos buscar diferentes opciones. O sea, el Distrito Federal tiene un serio problema de extinción de agua, pero sin embargo se está trabajando en muchas escuelas, como en la recolección de las aguas de lluvia, ¿no? También. Sí, no, y además digo, abundado a lo que decía Isandra, al final de cuentas, la visión, o sea, de repente se puede encontrar uno con muchas visiones como muy ecologistas de las cosas, ¿no? Y vamos, la educación ambiental tiene que ver un poco con la ecología, pero no en la ecología, al final de cuentas, porque la educación ambiental no es ir y sembrar un árbol solamente, no es ir echarle agüita al árbol, sino va, tiene que ir, con prácticas cotidianas mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, hoy que estamos en lo del buen fin, ¿no? Tiene que ver también con prácticas de no consumistas, o sea, utilizar únicamente lo que nosotros realmente necesitamos y no irnos más allá, porque entonces de lo contrario entramos en esta crisis, pues, que es en la que estamos, ¿no? Y en las escuelas es muy común ver eso, ¿no? Que los niños, este, no les importa, arrancan la hoja del cuaderno, al fin sé que me compro en seis pesos, voy y me compro otro cuaderno, este, igual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que ir con, con tratar de, de darles, de concientizar, como lo decía Sandra, una, es una parte muy ética de, de, de reflexionar sobre el impacto que estamos teniendo sobre nuestro medio ambiente, sobre la naturaleza y sobre la, hacia el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que estamos heredando también en las generaciones venidas? La visión que nosotros estamos tratando como de, de, de dar al alumno a partir de estos libros, de texto, es primero que identifique que hoy en día estamos viviendo en una crisis de civilización, como tal, que la, la relación entre el medio ambiente y los demás problemas sociales, culturales, políticos, este, que hay, o sea, es real, ¿no? Que el medio, el medio ambiente y su deterioro tiene que ver con aspectos también, por ejemplo, de pobreza, no solo de cambio climático, ¿no? Entonces, partimos de ahí y entonces es una visión de una educación ambiental que interpele al sujeto, es decir, que lo modifique en sus prácticas cotidianas, pero también que lo haga reflexionar a nivel intelectual. Entonces, por eso, todo el trabajo, yo considero que más que un, más que un libro de texto, ¿no? Que puede ser de gran ayuda para el docente, para un docente de ciencias, para un docente de formación cívica y ética o para un docente de asignatura estatal, es un cuaderno de trabajo que le permite al alumno desarrollar una serie de actividades para poder llegar a generar esta conciencia ética o este cambio, ¿no? En los valores y en resignificar sus prácticas cotidianas y modificarlos hacia aspectos reflexivos, ¿no? Decía Adrián, este fin de semana que estamos en el Buen Fin, bueno, no sólo es comprar, es saber de dónde viene o cómo se produce eso que estamos comprando, cuál es el proceso de producción, cuál va a ser su tiempo real de vida y posteriormente cómo va a generarse como un desecho y cuánto, cuánto tiempo va a estar contaminando, ¿no?, el planeta, porque a fin de cuentas nuestra vida es muy corta en comparación con los desechos que generamos y que se quedan aquí miles de años contaminando. Son dos libros diferentes, dos contextos diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre el Estado de México y el Isto Federal? ¿No varía mucho? Pues nosotros creemos que sí, creemos que el que tiene una visión más acercada a la sustentabilidad es el del Estado de México, tiene una visión un poco más enfocada a realmente tratar de enseñar qué es la sustentabilidad, tratar de enseñar que realmente cómo se debe practicar y cómo debemos caminar hacia la sustentabilidad. Y en el caso del proyecto o del programa del DEFE, creemos que tiene una visión un poco más ecologista, ¿no? Sí, cuáles son las zonas, las áreas protegidas naturales del DEFE, un poco más enfocado ese tipo y se aleja, se pega un poquito más al tema ecologista y se aleja un poquito más de la verdadera sustentabilidad, ¿no? Y en el cambio, en el Estado de México, creemos que tiene una visión más sustentable, ¿no? Sí pensar desde cambiar desde las prácticas cotidianas, sí tomar en cuenta, por ejemplo, cuáles son las áreas naturales del Estado de México, pero cuál es el impacto que yo aquí en la ciudad, en Ecatepec, estoy causando al bosque de las mariposas monarcas, por ejemplo, que está allá en Puerto Luque, ¿no? Bueno, acá en Michoacán, entonces tiene un poco más, una visión diferente, ¿no? Entonces, a mí en lo personal me gusta más el programa del Estado de México, el libro me gustan los dos, pero el programa me gusta más el Estado de México. ¿Nos puedes explicar un poquito más qué contiene, o sea, cómo se está trabajando, son visiones completamente diferentes, este es sustentable y este es ecologista, por lo que entendí, y este, ¿cuáles son, cómo lo están trabajando en las escuelas? ¿Tiene, está comenzado a tener impacto en las escuelas? Sí, pues mira, el libro se ha pensado bajo una lógica, este, por ejemplo, ya tiene, al inicio de un bloque desarrollas una actividad que trata de englobar algunos de los contenidos que se van a desarrollar durante el bloque, ¿no? No sé si lo pudiéramos ver en esta parte, entonces al inicio de cada bloque encontramos una actividad, por ejemplo, esta que tenemos acá, si nos sigamos aquí, encontramos una actividad que entonces es una, que trata de integrar algunos de los contenidos que se van a abordar durante el bloque y que nos sirven como tratar de recuperar los aprendizajes previos de los estudiantes, ¿no? Posteriormente cada uno de los contenidos comienza con una actividad que nosotros le denominamos, demuestra lo que sabes, que igual trata de, al inicio de cada tema, tratar de ver qué es lo que sabe el estudiante del tema ya determinado y entonces a partir de una actividad pues cercana o de una problemática cercana que puede identificar cuál es el problema, dónde están los sujetos involucrados y cómo los está impactando, ¿no? Y posteriormente ya viene el desarrollo del contenido, ¿no? Que le denominamos Aprende, que es entonces el desarrollo ya del contenido como tal y finalizamos ese contenido con una actividad que se llama Aplica lo Aprendido, ¿no? Entonces donde se supone que lo que ya se desarrolló, lo que ya se reflexionó, entonces lo puedan aplicar en una actividad igual, este, que les permita encontrar la relación entre lo que se vio, entre su vida cotidiana y cuáles son resultados de esa aprendizaje, ¿no? Entonces, más o menos. ¿Y al final del bloque? Al final, al final de cada bloque, este, existen el desarrollo de varias actividades que denominamos Activatics. Las Activatics son sugerencias que se le dan al profesor, ¿no? Para trabajar con los alumnos, pero vienen perfectamente desarrolladas como para que se trabajen en el aula, ¿no? En el aula de medios específicamente y hay sugerencias sobre páginas electrónicas, sobre videos y viene con la actividad de contesta tal cuestionario o cuadro sinóptico o realiza tal investigación, ¿no? O saca específicamente tal cuestión de esta lectura y posteriormente tenemos en el cierre del bloque una autoevaluación que nosotros la desarrollamos con base en la taxonomía de Bloom y entonces ahí hay cuatro niveles de aprendizaje donde el alumno va a marcar en qué nivel considera que, a qué nivel considera que llegó su aprendizaje, ¿no? Entonces ese es un aspecto que netamente va a llenar el alumno y bueno consideramos que independientemente de que este sí, el plan y programa de estudios está enfocado más hacia la ecología, consideramos que el aspecto ambiental no puede trabajarse así, no es la visión que debe de tener y entonces nosotros lo enfocamos hacia aspectos sociales, ¿no? Netamente. ¿Cuáles han sido los cambios en los alumnos de trabajar este proyecto, maestra? Bueno, sí ha habido cambios significativos en los alumnos cuando trabajas este tipo de contenidos porque ellos empiezan a preguntarse cosas, ¿no? y consideramos que ese es el principal fundamento de la educación, no podemos estar educando para la respuesta, tenemos que educar para la pregunta, es decir, para que nuestros alumnos se cuestionen cosas, ¿no? Se cuestionen el porqué de lo que sucede a su alrededor y entonces cuando empezamos a trabajar estos libros de texto es lo que observamos en el aula, que realmente hay un cambio y se vuelven como mucho más cuestionadores, más finos en el análisis de lo que está pasando, de lo que compran, de lo que consumen, de cómo usan el agua, de cómo se lavan las manos, de por qué es necesario utilizar un vaso de agua para lavarte los dientes, ¿no? En vez de tener la llave abierta, de por qué es importante rescatar un área verde que puedas tener cercana a tu casa como un camellón o un jardín o por qué la importancia de hacer un muerto en tu azotea y que además te va a ayudar en cuestiones alimenticias, ¿no? De manera real. Y también, por ejemplo, cuando se empiezan a encontrar la relación, ¿no? En que lo que pasa, por ejemplo, los fenómenos naturales que está habiendo en el medio, en Oriente o en Asia y que repercute y que tienen de alguna manera una relación con los efectos también que se ha pasado en América y que entonces pueden encontrar esa relación, me parece que, como lo decía Sandra, es cuando uno se da cuenta que realmente comienza a impactar esa idea de la educación ambiental, que va más allá, o sea, que lo que busca es formar ese pensamiento complejo donde ellos puedan relacionar todos los factores económicos, políticos, sociales y cómo impactan estos en el medio ambiente, ¿no? Y no entendiendo únicamente esto a la naturaleza, sino también la calidad de vida que nosotros tenemos, porque al final de cuentas ellos y todas las personas somos parte del medio ambiente y entonces, por lo tanto, nos vemos afectados y nuestra calidad de vida también se ve dañada cuando no hay una buena calidad ambiental. Además, está basado en su contexto, estamos de acuerdo que esas actividades están basadas a tu realidad, está basada en tu contexto y están trabajando los chicos en base a mis necesidades. ¿Cómo estoy comenzando a cubrir esas necesidades para comenzar a trabajar sobre esto? Y es utilizar todo lo que tengo a mi alcance para poder trabajar. Maestra, ¿qué tipo de materiales trabajamos en esto? Cuando encontramos un problema, ¿cómo lo trabajamos? ¿Utilizamos material reusable? ¿Qué hacemos? Bueno, creo que parte también de la propuesta didáctica de trabajo es como eficientar el uso de los recursos, ¿no? Lo más posible. Entonces, los chavos también se vuelven muy creativos en el uso de materiales y sí empiezan a cambiar cuestiones importantes, como lo que decía Adrián, ¿no? O sea, para un alumno es muy fácil arrancar una hoja porque vas a la papelería y compras otro cuaderno, pero el hecho de que veas que esa hoja que estás arrancando te va a impactar posteriormente a ti y a tus hijos, cambia el sentido, ¿no? Entonces, por lo menos yo en mis alumnos sí he visto ese pequeño cambio de que ahora las hojas saben que se usan al 100%, ¿no? O sea, que no voy a arrancar una hoja nada más porque sí, que no porque ayer me quedé a la mitad de la hoja y hoy empezamos otro tema, voy a empezar en la siguiente, ¿no? Entonces, esos pequeños cambios pueden ser muy significativos y sí se ha eficientado el uso de los recursos. En ambas propuestas de trabajo hay actividades que se trabajan sobre todo con materiales reciclados, ¿no? Hay una propuesta en la cual se plantea generar un jardín o un huerto, pero a partir de usar el PET como macetas, ¿no? Entonces, este, hay otra propuesta donde se le dice al alumno, ok, haz una campaña para separar la basura, claro, separar la basura en realidad no es el fin, ayuda, ¿no? Más bien consume menos, pero la basura, la poca basura que produzcamos, separala y entonces a partir de esta visión, bueno, genera tus propios botes de basura, pero a partir de materiales reciclados y entonces empiezan los chicos a pensar y a transformar estas prácticas cotidianas, ¿no? Yo, por ejemplo, en la escuela donde laboro estamos trabajando un jardín vertical, pero aunado al jardín vertical, los jóvenes decidieron empezar a colectar llantas para plantar otras otras especies de hortalizas en la escuela y entonces estas llantas, pues las decoran, las pintan, entonces se involucran aspectos de, no sólo de saber, sino de hacer y de ser, ¿no? Y de modificar las prácticas cotidianas de manera real. Pero están trabajando en la escuela, en la casa, ¿cómo están llevando estas actividades? Fíjate que a nivel casa, sí, bueno, yo de manera personal he recibido comentarios sobre todo de sus papás, ¿no? Porque sí hay como muchos aspectos en los cuales, pues, la propuesta está aquí, como la maneja el docente ya es independiente, sin embargo, creo que Adrián y yo sí somos como de esta parte de involucrar a los padres de familia, porque independientemente de que el niño lo trabaje, el papá es el que va a manejar aspectos de alimentación, ¿no? O sea, tú le puedes decir al alumno, ¿no? Es que es muy bueno que hagas un huerto urbano porque la comida orgánica es más nutritiva, etcétera, pero en realidad ¿quién alimenta a nuestros alumnos? Pues sus papás, entonces los tienes que involucrar en el trabajo diario y la respuesta de los padres ha sido como muy positiva, ¿no? Desde se fijan más o son más meticulosos cuando van al súper a comprar los alimentos hasta lo que les están preparando, ¿no? Y entender cómo lo que le dan a sus hijos, como un alimento que puede parecer, que tendría que ser un acto de amor, puede en realidad generarles muchos problemas a futuro, ¿no? Y también te encuentras con anécdotas o con comentarios que los niños llegan y dicen es que a mis papás ya les dije, pero no me hacen caso, maestro, ya les dije que no se vayan así o que tengan más cuidado, que reciclen el papel. En el agua, o sea, hay que gastar menos agua, ¿no? Pequeñas, pequeñas como acciones y yo les dije, pero no quieren, maestro, ¿no? Entonces, de repente, pues, eso te da muestra de la resistencia que hay de parte de todas las personas de no querer cambiarlo, ¿no? Entonces, sin embargo, pues, no, hay que estar, ¿no? Hay que estar, hay que estar, hay que estar. Y ellos yo creo que poco a poco como que lo van a entender, lo van a asimilar. Algo que yo también creo que es importante también es que tiene que ver también con este cambio como de actitud, ¿no? De que donde ellos entienden, se sientan parte de este planeta, se sientan parte de lo que, o sea, que nosotros al final de cuentas somos parte de todo esto y que todo lo que dañamos también nos perjudica. Entonces, cuando de repente cuando dicen, no, maestro, es que eso que están haciendo también nos va a dañar a nosotros, significa o te habla de que más o menos han ido asimilando esta relación y esta conexión que tenemos con el ámbito natural. ¿Están trabajando en otras escuelas con este proyecto, este programa? Sí, están trabajando, sí, 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 están trabajando. Lo hemos estado tratando de ir más o menos piloteando, de repente es complicado, pues, estar en contacto con, bueno, por las actividades de cada quien, estar en contacto con los maestros para ver cuáles son los resultados y la evaluación que tienen al final de cuentas, trabajando, pero sí, sí está trabajando, entonces, este, al menos por el momento, si no hemos recibido quejas, quiere decir que no está, vamos por buen camino exactamente. Sí, bueno, los dos libros de texto están a la venta al público, entonces, este, sí, sí, sabemos que hay escuelas donde los están trabajando, incluso hemos sabido por, por voz de la editorial, que hay estados donde no se cuenta con un material de educación ambiental y entonces se han interesado en adquirir alguno de estos materiales y llevárselo a su estado para adaptarlo y trabajarlo, porque no hay un libro de texto para secundaria de educación ambiental, no, en esos estados. Entonces, este, y sí, más o menos sabemos que, que el material se ha trabajado como, con muy buenos resultados para los profesores, porque además también sabemos que muchos docentes no tienen como una formación real sobre lo que tendría que ser la educación ambiental y el libro de texto está diseñado, ambos, para ayudar al profesor y facilitarle el trabajo en el aula, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que eso es importante, ¿no? Digo, creo que la, el aprendizaje que pudimos obtener en el estudio de la educación ambiental, no, sin, sin ser este, sin que haya, sin que hayamos agotado, pues, ¿no?, esa área de estudio, pero me parece que sí tiene una visión, pues, realmente ambientalista, o tiene, o trata de tener una, por lo que decía Sandra, ¿no?, sabemos que la formación, como es una asignatura estatal, la puede dar el maestro de español, la puede dar el maestro de matemáticas, el de formación científica, quien sea, por, este, porque así lo dice el plan de programa de estudio, ¿no?, que la asignatura estatal no tiene un perfil determinado, ¿no? Entonces, debido a eso, pues, procuramos que sean, este, materiales fáciles de acceso, de un lenguaje bastante accesible también a los alumnos, y que le permita al docente tener una visión integral de lo que es la educación ambiental, y de esta manera, pues, lo pueda trabajar de la mejor forma, este, en el aula de clases, con la misma visión, este, que debería tener, o que nosotros creemos que debe tener la educación ambiental. Bueno, pues, ya estamos a punto de concluir, preséntenos sus libros otra vez, recomiéndenos, a todas las escuelas secundarias técnicas, no sólo de aquí, ¿verdad?, todas las escuelas secundarias, recomienden sus libros, adelante. Bueno, pues, este libro de texto en específico, es un excelente material didáctico, para trabajar en la asignatura estatal, educación ambiental para la sustentabilidad, y es del Estado de México, ¿no? Y este otro es, igual, está basado en la asignatura estatal, con base en el plan y programa de estudios del Distrito Federal, educación ambiental para la sustentabilidad. Muchas gracias. ¿Algún saludo que quieran mandar ya para despedirnos, maestra? Un saludo a la técnica 49 y a la 72. Maestra Adrián. Pues nada, pues, muchas gracias por la invitación, y de verdad, esperamos que que el material lo puedan adquirir, que lo puedan conocer, y sobre todo, es importante que nos puedan retroalimentar con sus opiniones, y aquí viene el contacto que nos puedan integrar, y pues decirlo, ¿no? También es para que en un futuro podamos cada vez perfeccionar más el material y podamos hacerlo mejor, ¿no? Y pues un saludo a todas las escuelas secundarias del DF, y pues andamos por aquí. Muchas gracias por la invitación. Y seguimos trabajando. Hoy estuvieron con nosotros aquí en la primera sección del bosque de Chapultepec, en la vigésimo primera semana nacional de ciencia y tecnología de Conacyt, ¿verdad? Estuvieron con nosotros la profesora Sandra Verónica García, de la Escuela Secundaria de Técnica 49, que es la profesora de ciencias, y el profesor Adrián Silva, de la dirección operativa 4. Pues muchísimas gracias, nos escuchamos en un ratito más, nos vemos en un ratito más, soy su amiga Joe Sarmiento, y recuerden que estamos en Dejes TV, TV Aprendiendo, y Dejes Radio, porque Dejes Radio es tu radio. Adiós. Hasta luego. Gracias. Aprendiendo, 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 A ¡Gracias! ¡Gracias por la superación de México! ¡México, México!